Ya no he querido, ya no de mi alma, yo no te olvido, mi tierra llana. Todos los días por la mañana, muy tempranito con la oscurada, iba al corral con mi tajana para ordeñar a mi vaca en la pirama. Y en el fogón, miro a mi mamá, con un tizón, formando llamas. Tanto el cuaraco y mi abuelana, haciendo sopa con una huyama. Unos carranchos a mi casa, como carne al sol para comer en la seman. Tengo las manos callosas, de tanto bregar a tu mamá. Con una sola curtía, va a engatar la corejana. Yo nunca te olvidaré, ya no he querido, mi tierra blana. Yo nunca te olvidaré, ya no he querido, mi tierra blana. ¡Gracias, gracias ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!